A continuación comentaremos cuáles son los 10 pilares de la buena inversión desde el punto de vista de John Vogel, una de las principales leyendas de la inversión en Wall Street. Este video será muy, pero muy interesante, sobre todo por la gran cantidad de dolores de cabeza que los siguientes consejos de inversión nos podrían ahorrar. Así que, comenzamos. Y antes de comenzar este video, quiero sugerirte que solicites los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estos videos estarán disponibles solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Hola, ¿qué tal? Los saludo. Les habla Angelo Rico. Y a continuación, explicaremos con detalle cuáles son los 10 pilares de la buena inversión desde el punto de vista de John Vogel. Y para los que no lo conozcan, solo decir que, en palabras del propio Warren Buffett, nadie en los Estados Unidos ha hecho tanto por el inversionista particular como John Vogel, por lo cual, él queda en un gran pedestal. Comentar que es el fundador del grupo de inversión Vanguard Group y que lo fundó en el año de 1974. Vanguard es la segunda firma de inversión por tamaño solo detrás de la legendaria BlackRock. Tiene bajo gestión más de 5 trillones de dólares y atiende a más de 20 millones de clientes en más de 170 países. John Vogel es considerado como el padre de la gestión pasiva y de la inversión indexada. Y ahora vamos con el primer principio que es el siguiente. Ahorra y vive por debajo de tus posibilidades. Yo creo que este es uno de los principios que más hemos comentado aquí en el canal. Pero la realidad es que será muy difícil que pongamos a funcionar de manera positiva las inversiones para nosotros si antes no ponemos en orden nuestras finanzas personales. Y poner en orden las finanzas personales parte del hecho de tener la capacidad para ahorrar y en algún momento este ahorro transformarlo en inversión. Pero la única circunstancia en la que tendremos cualquiera de nosotros podría tener la capacidad de ahorrar es cuando vivimos por debajo de nuestras posibilidades. Y esto aplica tanto si ganas el salario mínimo como si te ganas 100 mil dólares por año o un millón de dólares por año. Tienes que vivir por debajo de tus posibilidades porque esto es lo único que te ofrecerá capacidad de ahorro. Y esto se convertirá en el capital semilla para comenzar o para iniciar un verdadero plan de inversión. El segundo pilar es que debemos comenzar a invertir cuanto antes. Desde mi punto de vista existen 10 claves para la inversión y para poder llegar con éxito a nuestros objetivos financieros más importantes. La primera clave es enfocarnos en la calidad. Que los activos en los que invertimos sean de calidad. La segunda clave es aprender a hacer funcionar para nosotros el interés compuesto. Y esto solamente se logra reinvirtiendo los beneficios de nuestras inversiones o reinvirtiendo el flujo de efectivo generado por los dividendos si nuestras inversiones generan dividendos o ingresos recurrentes. Y la tercera clave es dejar pasar el tiempo. No hacer nada. Evitar la rotación de activos. Cuando nosotros jugamos a largo plazo en las inversiones. En el fondo lo que estamos haciendo es construyendo el futuro, diseñando el futuro. ¿Por qué? Porque es solamente con tiempo que los activos de calidad llegan a revelar o llegan a materializar su verdadero valor potencial. Por lo cual, cuando invertimos en negocios o en compañías de alto valor fundamental, a partir de allí no tenemos que hacer nada más, sino solamente dejar pasar el tiempo. Pero claro, tendremos muchísimo más tiempo, muchísimo más tiempo, para que estos activos revelen su valor fundamental cuando comenzamos a los 15 años, a los 20 años, a los 25 años, a los 30 años. No tendremos tanto tiempo si comenzamos a los 50, a los 60 o a los 70 años. Esto no quiere decir que si ya tienes 50, 60, 70, 80 años, no sea el momento de comenzar. El mejor momento para comenzar fue ayer y el segundo mejor momento para comenzar es hoy. Lo que te quiero decir es que entre más pronto comiences, más tiempo tendrás para beneficiarte del poder acumulativo del interés compuesto, especialmente de aquel interés compuesto generado por los activos de calidad. El tercer pilar de la buena inversión, según John Vogel, es el siguiente. Hazlo simple. Y esto lo comentaba en un video anterior. La industria financiera nos ha acostumbrado a un estilo de inversión complejo, pero esta es una forma marketiniana que tienen los brokers, los bancos y los intermediarios para justificar elevadas comisiones. Las elevadas comisiones es algo que beneficia a la industria y las disfraza con una forma de invertir compleja o sofisticada, pero lo que beneficia al pequeño inversionista y al inversionista particular es un estilo de inversión que sea muy simple, porque a lo que conduce la simplicidad es al pago de muy bajas comisiones y a continuación lo hablaremos con mayor detalle. El cuarto pilar de la buena inversión es mantén el rumbo. Dijimos anteriormente que el tiempo es clave para que las buenas inversiones lleguen a ofrecernos la mayor recompensa posible, pero el hecho es que cuando comenzamos nuestra vida como inversionistas o nuestro proceso como inversionistas, en el camino aparecerán imprevistos, ocurrirán problemas, se presentarán dificultades, perderemos el empleo, alguien nos dirá vayámonos de vacaciones a Hawái, otra persona nos propondrá gastarnos el dinero en cosas que por ejemplo no son necesarias o que no son urgentes. Para nosotros mantener el rumbo tenemos que tener muy claras nuestras prioridades y la manera más inteligente de mantener claras nuestras prioridades es teniendo muy definido a dónde queremos llegar, en qué nos queremos convertir, o cuáles son los grados de libertad económica de los que queremos disfrutar. Llegar a objetivos importantes en términos económicos o financieros depende de mantener el rumbo, porque únicamente cuando mantenemos el rumbo es sólo de esta forma cuando verdaderamente jugamos pensando a largo plazo y es así como construimos nuestro futuro. El quinto pilar es invierte en fondos indexados, al principio comentaba que John Vogel es el padre de la gestión pasiva y de la inversión indexada. Aquí en Invertir Aprendiendo hemos publicado varios videos, primero comentando qué es la inversión pasiva y la inversión indexada, aquí arriba seguramente lo encontrarás o aquí debajo en la descripción, pero en términos generales lo que quiere decir la inversión indexada es que no nos esforcemos por encontrar una aguja en el pajar, sino que más bien enfoquémonos en comprar el pajar. Estimados, antes de continuar, no quiero dejar pasar esta oportunidad para invitarte a que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram arroba Invertir Aprendiendo. Es la mejor cuenta de Instagram que sobre temas de inversiones y de trading encontrarás en el mundo de habla hispana y es la mejor sencillamente por el contenido de gran valor y de gran calidad que allí compartimos. Aquí debajo te dejo un link a nuestro Instagram, síguenos allí porque vendrán grandes sorpresas. Es decir, no busquemos aquella inversión que será un pelotazo o que será disruptiva, mejor compremos el mercado y este era el principal consejo de John Vogel. En este sentido, ¿qué es la inversión indexada? La inversión indexada es, por ejemplo, cuando yo invierto en un fondo que replica al índice estándar Ampours 500. Cuando lo hago de esta forma, no estoy invirtiendo en un único activo, sino que estoy invirtiendo en las 500 acciones que están incluidas en el índice estándar Ampours 500. Y esto es solo por poner un ejemplo, porque podríamos invertir en un fondo indexado a algún índice europeo, japonés, asiático, latinoamericano, de mercados emergentes, del sector de la tecnología, del sector consumo, del sector industrial, del sector de la tecnología o de lo que nosotros queramos. Si queremos enfocarnos en algún sector o en algún grupo de activos, lo mejor sería indexarnos. Y desde el punto de vista de Jack Vogel, sería la manera de invertir más sensata y pagando la menor cantidad de comisiones posibles. Y una frase que me encanta en este sentido es que gran parte de Wall Street se dedica a cobrar mucho por nada. En cambio, John Vogel se dedica a cobrar nada entregando mucho. El sexto principio es diversifica y esto va muy en la dirección de invertir en fondos indexados porque estamos invirtiendo en una gran cantidad de activos. Miremoslo de la siguiente manera. Si yo invierto en una única cosa y nos equivocamos, estaremos corriendo el riesgo de perder el 100% de nuestro dinero o el 100% de nuestra inversión. En cambio, por ejemplo, si invertimos en 100 cosas y una de ellas se pierde, esa pérdida significará perder el 1% de nuestro capital. Esto nos permite invertir de una manera muy tranquila porque los riesgos que estamos asumiendo no son exagerados. El quinto principio es cuida el riesgo de tus inversiones. Esto va muy en la línea de diversificar, pero diversificar es solo una parte del proceso de tomar buenas decisiones de inversión porque estamos atomizando el riesgo. La medición del riesgo pasa también, por ejemplo, por enfocarnos en activos de la máxima calidad. Y este riesgo se reduce aún más cuando invertimos en activos de la máxima calidad cuando cotizan a bajos precios porque esto nos ofrece un descuento en el precio y a esto lo llamaba Benjamin Graham, que fue el mentor de Warren Buffett. Margen de seguridad. Compro activos de la máxima calidad cuando cotizan con descuento. Esto reduce los riesgos, pero al mismo tiempo eleva el potencial de valorización. Pero desde mi punto de vista, la mejor manera de invertir reduciendo los riesgos es cuando invertimos con criterio, es decir, cuando sabemos lo que estamos haciendo, cuando tenemos la menor cantidad de puntos ciegos, cuando conocemos todos los riesgos o por lo menos la mayoría y cuando lo que estamos haciendo tiene sentido para nosotros, es decir, está alineado con nuestro perfil de riesgos. Y antes de continuar con este fantástico video sobre John Vogel, quiero expresarte lo siguiente. Si, por ejemplo, tu estilo de inversión es invertir en calidad acciones Blue Chip o Dividend Aristocrats o las compañías de la máxima calidad posible. Pero además estás de acuerdo conmigo en que comprarlas, invertir en ellas cuando cotizan con descuento y preferiblemente invertir en aquellas que me ofrecen un dividendo sostenible y creciente a largo plazo porque tiene unos buenos fundamentales. Si este es tu estilo de inversión, tienes conocimiento y tienes experiencia, pero además tienes capital, pero no tienes tiempo para identificar las oportunidades, creo que te sería de muchísimo valor tomar el servicio para la construcción de carteras de inversiones. Mucha gente tiene el conocimiento, incluso tiene la experiencia y tiene el capital, pero no tiene tiempo y se necesita tiempo para identificar las oportunidades y para poderlas adquirir al precio adecuado y en el momento oportuno. Si sientes, si te identificas con lo que yo acabo de comentar, aquí debajo te dejo un link para que revises los detalles de este fantástico servicio. Y el octavo principio es decir no a hacer Market Timing. Esto también lo hemos comentado muchísimo aquí en el canal. Hacer Market Timing es intentar adivinar cuándo los precios están en máximos para vender y cuándo los precios están en mínimos para comprar. Desde el punto de vista de John Vogel, nosotros nunca deberíamos intentar adivinar cuál es el momento para vender y el momento para comprar. Él decía siempre debemos estar dentro de los mercados, sencillamente y especialmente porque las acciones son inflacionarias. Y si nosotros vemos el recorrido durante los últimos 100 años del índice industrial Dow Jones del Standard & Poor's 500 o incluso del Nasdaq y de otros índices, su recorrido ha sido alcista muy a pesar de los retrocesos ocasionados por crisis puntuales para los mercados. Pero han sido inflacionarios. Las personas que venden porque intuyen una crisis con mucha frecuencia se quedan por fuera de la tendencia porque después no son capaces de volver a entrar. Él decía siempre, todos los meses utiliza tu ahorro para ampliar las compras en los mercados y de esta manera te conviertes en coleccionista más que en inversionista. El noveno principio es que debemos buscar la reducción en los costes de transacción. Es decir, busquemos aquellos vehículos de inversión o aquellas inversiones que nos ofrezcan pagar la menor cantidad de gastos por comisiones. Esto es importantísimo. ¿Cómo podemos nosotros reducir las comisiones que pagamos? Por ejemplo, una manera es ahorrando tiempo y otra manera es ahorrando dinero. La manera de ahorrar tiempo en el proceso de la toma de decisiones de inversión es automatizando el proceso. Por ejemplo, automatizamos el proceso cuando damos la orden a nuestro banco de deducir, por ejemplo, 100, 200, 500, 1000 dólares mensuales o euros. Deducirlos de manera automática sin preguntarnos mensualmente y ese dinero transferirlo a nuestra cuenta de inversión indexada. Esta es una manera de ahorrar tiempo porque no tenemos que pensar, no tenemos que buscar. Ya tomamos la decisión y allí no entrarán en juego ni nuestras dudas ni nuestras emociones. La segunda manera de reducir los costos de transacciones en términos de dinero y aquí lo que tenemos que decir es que debemos cuidar la cantidad de comisiones que pagamos a través de instrumentos de ahorro o a través de instrumentos de inversión. Si me lo preguntan, los instrumentos de inversión que menores costos por comisión ofrecen son los fondos indexados como por ejemplo los que ofrece Vanguard Group que es la creación de John Vogel. Y el décimo principio es minimiza los impuestos. Yo siempre digo que tenemos que buscar jugar a largo plazo. Cuando jugamos a largo plazo diseñamos el futuro. jugar a largo plazo en términos de inversiones es importante porque te lo pongo de la siguiente manera. Si yo compro hoy y lo vendo con beneficios dentro de seis meses adivinen cuándo pagar impuestos dentro de seis meses. Si yo invierto hoy, compro hoy y vendo dentro de 40 años adivinen cuándo pagaremos impuestos sobre los beneficios de esa inversión dentro de 40 años. Esto tiene dos variables que son clave y que nos benefician pero que son ocultas. La primera de ellas es que cuando Hacienda o cuando la agencia de impuestos de nuestro país nos cobra los impuestos es como un mordisco que reduce nuestro pastel. O es como un mordisco que reduce nuestra capacidad para reinvertir y beneficiarnos del interés compuesto. Cuando aplazamos el pago de impuestos potenciamos nuestra capacidad para ganar interés compuesto. Pero la otra patita que te quiero hacer ver es que yo podría ganarme el 100% del beneficio dentro de un año y de allí deducir los impuestos pero dentro de 40 años. Tal vez no esté multiplicando por dos ni por tres ni por cinco. Tal vez podríamos multiplicar por 20 por 30 o por 40. A mí me ha ocurrido y a muchos clientes míos les ha ocurrido pero tenemos que aprender a jugar con una visión de largo plazo porque de esta manera aplazamos el pago de impuestos y le damos a nuestros activos el tiempo suficiente para materializar su verdadero potencial. Pero aquí la clave son los impuestos. No es lo mismo pagar hoy que pagar dentro de 40 años o dentro de 50 o dentro de 10 años o dentro de 15 años. No es lo mismo por simples matemáticas financieras. Si tú quieres aprender a invertir en fondos de inversión que pueden ser fondos de inversión indexado como lo aconsejaba John Vogel o en fondos de inversión activa. Si quieres comprender cuáles son los principios que deben guiar la elección de manera correcta del fondo de inversión que es el adecuado para ti te sugiero realizar nuestro entrenamiento avanzado para aprender a invertir en fondos de inversión. Yo fui gestor de dos fondos de inversión y ahora soy inversionista particular por lo cual estuve detrás de bambalinas conozco cómo funciona ese negocio y creo que te puedo dar las claves para una buena selección de fondos. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Si este video te parece de valor déjanos un gran pulgar arriba. De esta manera pondremos a funcionar el algoritmo de YouTube y esta información llegará a muchísimas más personas. También suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho y nos ayudas a crecer esta fantástica comunidad y comparte nuestro contenido en tus redes sociales. Me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!